¿Qué onda banda? Me acabo de dar una vuelta aquí por el boot de Bandai Mnanko para probar las nuevas sorpresas que nos trae para este 2018, lo que queda y parte del 2019. ¿Qué creen que jugué primero? Jump Force. Esta onda que es un crossover entre varias franquicias, varios mangas mejor dicho de la revista Shonen Jump ahí en Japón y que nos las trae con algo que resalta todas luces, un arte único mezclado con el mundo real y el mundo ficticio de los mangas. Está Dragon Ball, está Naruto, está One Piece, al final del trailer vimos a Kira, lamentablemente Kira no estaba jugable, fue lo primero que vine buscando, pero los demás sí. Sí, se juega similar a otros juegos de Bandai Mnanko, ya saben, la cámara por detrás, andar corriendo en un entorno 3D limitado, los golpes, smashando botón, 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 para golpes ligeros, golpes fuertes. Los poderes, cada uno de los personajes tiene 4 poderes y luego tienen una opción que se llama Awakening, que es como el despertar, así Goku se transforma en Super Saiyan, este Naruto se transforma en este zorro de 9 colas y cambia el moveset de movimientos, cambian los poderes especiales. Creo yo, no lo pude hacer, pero la Kinky Dama es la única forma de hacerla, estando en modo Awakening y teniendo suficientes barras de nivel. Vas a jugar en equipos de 3, vas a poder intercambiar entre los personajes, vas a poder llamarlos para que te hagan un assist y lo único malo que anoté, supongo que ustedes ya sabrán cómo funciona este asunto, pero es que si te matan a uno pierdes todo el round, ya, no te tienen que matar a los 3 como en Dragon Ball FighterZ por ejemplo, aquí solo con uno que te derroten hasta ahí llegaste. Pero se siente muy similar a los demás, no les puedo decir más. Gracias banda por ver estos hands-on, seguimos aquí en la cobertura de 3 gordos bastardos desde el E3, Convention Center de Los Ángeles, y recuerden que todos los videos están en 3GB.com.mx, voy a seguirle por acá en Vendanco a ver qué más puedo probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!